Al fin después de mucho tiempo, es un día normal en mi juego de Roblox, iré a mi PC Gamer. Espera que, vea mi Robux y Zuchido Shear. No tengo plata. Si tu hip, como lo, lebe tu fin. Empecé a jugar el juego de Among Us, pensé que iba a ganar, pero me mataron.